Y seguimos, arriba en espejas Amiga descubro que me estás mintiendo Lo que me contaron parece ser cierto Iban por la calle tomados de la mano Salían del teatro de ver un concierto El que trabajaba, tú que no viniste Como era habitual para saludarme Ahora con mi cara vienes a decirme Que ayer no viniste, ¿por qué te enfermaste? Amiga no mientas, no vale la pena Si ayer descubrí que tú y él se encontraban Amiga no mientas, no vale la pena Si ayer descubrí que tú y él me engañaban ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Patricina! Saludos a todos ahí del otro lado Gracias por estar Amiga no mientas, no mientas, no mientas, no mientas Tú que no viniste Como era habitual para saludarme Ahora con mi cara vienes a decirme Que ayer no viniste, ¿por qué te enfermaste? Amiga no mientas, no vale la pena Si ayer descubrí que tú y él se encontraban Amiga no mientas, no vale la pena Si ayer descubrí que tú y él me engañaban Si ayer descubrí que tú y él me engañaban